Choc entre motociclista y yeta en Tepeteopan. 40 elementos de seguridad estatal en Tehuacán designa secretario de seguridad pública de Puebla. En información estatal, Tony Gally cumple su palabra al crear la dirección de atención a personas con discapacidad en el estado. En información nacional, México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas. Comenzamos con la información más importante hasta el momento. Te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de toda la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. Mi nombre es Raúl Hernández Luna. A partir de este momento comenzamos. Te invito para que te quedes con nosotros. Se suscitó un accidente en San Cristóbal, Tepeteopan, donde estuvieron involucrados dos unidades, una unidad yeta y una motocicleta, dejando como resultado a una persona lesionada. Un motociclista de una pierna fracturada que de inmediato llegaron los cuerpos de emergencia al lugar de los hechos para poder trasladarlo a un osocomio acá en la ciudad de Tehuacán, donde quedó internado de gravedad. Por haber resucitado en la carretera, llegó Policía Federal para poder de esa manera resguardar los vehículos y ponerlos a disposición de la Fiscalía. A partir de los hechos que se suscitaron este fin de semana, en donde una persona perdió la vida, además de viviendas quemadas y también daños materiales, dejando como resultado todo esto después de un linchamiento en San Pedro de Coquieco, Junta Auxiliar de acá de Tehuacán. Te comento que fueron asignados 40 elementos de la Policía Estatal para poder trabajar en conjunto con la municipal. Todo esto lo informó la presidenta Ernestina Fernández Máez. Con la ayuda de su esposa Dinora López de Gali, el gobernador del Estado de Puebla logró su compromiso número 5, que era el de poder crear la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, quedando a cargo de esta una persona en esta condición. Impunidad que ha crecido desde el año 2008, además de una ineficiente protección y falta de voluntad política, es lo que viven día a día los periodistas acá en México. Todo esto lo afirmó el Comité de Protección para Periodistas. A sacar la información más importante del momento, te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de toda la información más importante de carácter local, estatal, nacional e internacional. Te invito para que escuches nuestras dos estaciones de radio en punto de la una de la tarde. Recuerda el corte informativo con un servidor y también con la conductora Belén Gaona. Mi nombre es Raúl Hernández Luna, a sacar la información más importante del momento. Nos vemos el día de mañana. Ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio. Busca nuestras dos estaciones, más música y la sabrosuena.